Fuerte, santo eres rey, gracias Jesús, gracias, oh rey de la gloria, recibe la alabanza, recibe la gloria porque solo tuya es, aquí hay un pueblo, aquí hay un pueblo, aquí hay hijos tuyos Señor que adoran y glorifican tu nombre santo, mira estos jóvenes Señor como se deleitan y se apasionan Señor por tu poder y por tu espíritu, oh santo Jesús, gloria al nombre de Jesús, para cuantos está haciendo de bendición este campamento, quienes han sido bendecidos por la presencia de Dios, Dios está aquí, tomen asiento hermanos, un segundo tenga la bondad, yo también soy un apasionado por Jesucristo, soy un apasionado por Jesucristo. Un saludo muy especial para mi hermano Ramiro Rativa, invitado especial a este precioso campamento, a ver nuestro misionero hermano Marcos Pavón, nuestra hermana Laverne, nuestro hermano Javier, nuestro hermano Abel, miembro de la Junta Nacional, a todos los miembros del Comité de Juventud Nacional, en cabeza de nuestro hermano Jorge Mora. Bien hermanos este, yo creo que ya perdí la cuenta, yo creo que he pasado de campamentos, y sabe, el primer campamento que, en el que yo pude estar, yo no era bautizado, todavía no estaba bautizado, pero yo le dije al señor, al próximo campamento, ya tengo que estar bautizado, y a partir de ese momento mi hermano, decidí entregar mi vida al señor, y no he faltado ningún campamento, llevo, creí que iba a perder este, estaban buscando conductores allí en Tarragona, para que trajeran a los jóvenes, y, bueno, estuve a punto de no venir, y a lo último, un hermano me dijo, hermano, le tocó ir a usted, así que yo me alegré, porque no me perdí este campamento. Antes de que pudiera decir, hermano, y la dominical, me dijeron, tranquilo mi hermano, que para eso está su esposa, su esposa predica. Allá se alegran más, en Tarragona se alegran más cuando predica mi esposa, que cuando predico yo. Pero estoy contento, ellos están contentos, yo estoy contento en este campamento. Quiero ver la mano levantada, del que es su primer campamento, para quienes es su primer campamento. Hay una gran cantidad de jóvenes, para los cuales es su primer campamento. Ustedes van a salir apasionados de Jesucristo, de este campamento. Ustedes ya están siendo impactados, por el poder de su espíritu. Y eso, mi hermano, que apenas vamos por la mitad. Yo quiero decirles algo. Hubo dos noticias que nos ha conmovido en este último mes. Allí en Tarragona, un joven de 25 años, yo no lo conocí, pero los hermanos de Tarragona sí lo conocieron. Y fue un joven que estuvo incluso en la iglesia, de 25 años, se acostó a dormir y no volvió a despertar. Hace solo 20 días. La semana pasada, en Benaguacil, en Liria, también un joven español de 34 años, también tuvo la oportunidad de ir a la iglesia, incluso de pasar al frente, y también se acostó y no volvió a despertar. Yo quiero decirles algo. Quizás este sea el último campamento para nosotros. Quizás este sea tu último campamento. Quizás sea el último campamento que tengamos aquí en la tierra. Porque la venida del Señor está muy cerca. Y yo te invito a algo, joven. No acumules tanto campamento. Tengo la oportunidad de decirles tengo más de 20 campamentos, pero no es el acumular campamentos. Es la bendición de poder decir todavía sigo adelante. Y seguiré adelante. Y vengo a tomar fuerzas. Porque quiero seguir siendo apasionado de Jesucristo. Yo quiero decirle algo a los jóvenes. Aquí hemos pasado, cada vez que tenemos la oportunidad, pasamos aquí adelante. Pero yo sé que hay muchos que todavía no han pasado aquí adelante. Todavía no hay muchos. Incluso hoy tratamos de correr la silla para que todos cupiéramos aquí adelante. Quiero hacerle una invitación especial a cada uno de ustedes. No se vaya de este campamento sin que usted pase adelante. No sé si va a ser en este culto, no sé si va a ser en el de la noche, pero prométale al Señor Dios, he venido para sentir un toque de tu poder y no me iré sin sentir tu presencia. Y quiero decirle algo, aquí adelante se siente algo especial. Y quiero que haga un compromiso con Dios. No se va a ir de este campamento sin pasar adelante. Dios nos habló el día de ayer una palabra muy, muy, muy especial, muy poderosa. Esta mañana nos hemos gozado con palabra y en esta hora vamos a escuchar palabras.